Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y hoy vamos a estar viendo algo que es delirante. Ha explotado el gallinero de la política argentina, ha habido una ola de renuncia, la más llamativa de todas es que acaba de hacer nada pedir la renuncia, la actual ministra de Economía que duró tan solo un mes, nada. Batakis ya tuvo nada en el gobierno, ya pidió su renuncia, vamos a ver cómo Alberto Fernández ya la puso en otro lugar, obviamente acomodada. Esto significó también previamente y posteriormente una ola de renuncias, que vamos a ver qué es lo que sucedió, que es una locura, o sea, salió gente de la AFIP, del Banco de Nación, del Ministerio de Agricultura, de la Cámara de Diputados, empezaron a mover todas las fichas, es un verdadero gallinero lo que está pasando en Argentina, es una locura, o sea, el país está patas para arriba totalmente, acéfalo, o sea, esto ya no tiene nombre lo que está sucediendo, es una verdadera aberración tras otra lo que se vive en el país. Y lo mejor de todo, lo más tragicómico, es que ha pasado Sergio Massa, el que se autodenominaba el enemigo público número uno del kirchnerismo, que ahora es parte del kirchnerismo, ha pasado a ser un superministro, una cosa de locos. Además, dentro de este superministro que se ha creado, pasa a tener el poder del Ministerio de Economía, donde estuvo Batakis, que no duró ni un mes. Vamos a analizar todo esto que es delirante. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan, y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones, que es que suban un nuevo video, además es la forma de apoyar al canal, y acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Esto es de locos, vamos directo al grano. Bueno, Silvina Batakis presentó su renuncia, y al parecer, inicialmente, apenas la presentó, Alberto Fernández le dijo que esperara, que no quería su renuncia, y la terminó pasando a lo que vamos a ver en esta noticia. Silvina Batakis seguirá en el gobierno, pero esta vez como titular del Banco de Nación. Argentina se ha transformado en una obra de teatro, de humor, en un gallinero, es una locura. No aguantó ni un mes, la ahora ex ministra de Economía, que presentó su renuncia, ya había presentado hace nada su renuncia, Martín Guzmán, y ahora lo que se viene, no se sabe nunca qué es, o sea, ahora va a haber un super ministro, lo voy a explicar a continuación, que es Sergio Massa, y esto ya parece una tomada de pelo constante. Sergio Massa, super ministro de Economía, toma también agricultura, desarrollo productivo, y la relación con el FMI, esto es delirante, o sea, me río para no llorar, no se puede creer lo que está sucediendo en el país, o sea, esto me hace acordar en la época del 2001, que la gente duraba días, es aberrante esto. Dice, será a cargo de un nuevo ministerio que englobará las áreas económica, productiva y agrícola del país, informó el gobierno. Además, recordemos, repito, Sergio Massa, ¿quién es?, que le juró una guerra encarnizada al kirchnerismo, que dijo que iba a estar totalmente en contra, y después se terminó aliando a los besos y abrazos con Alberto Fernández y con Cristina Kirchner, y siendo hoy el super ministro, eso es una tomada de pelo constante, se burlan en la cara de la gente, y además se están burlando de lo que está pasando en el país, de la crisis económica, política, social que ellos están generando, esto es un gallinero. Y dice que, según el gobierno, a través de un comunicado, se unificarán los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, incluyendo además las relaciones con los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito. El nuevo ministerio estará a cargo de Sergio Massa. Un quilombo esto, o sea, no puedo creer lo que estoy leyendo, lo que les estoy contando en este video. Argentina es una obra de teatro de bajo presupuesto, esto es tremendo. Y además, esto no queda acá, como les decía al principio, después viene como la segunda parte del video en la cual voy a explicar todos los otros cambios que hubo, y uno fue a un lado que dejó libre ese espacio, después vino otro y lo cambió por otro, y otro, y estamos hablando de los ministerios, organismos más importantes del país. Realmente cuando leí todo esto me quedé sin palabras. Es una tomada de pelo constante, está haciendo trending topic en todas las redes sociales, en Twitter, en las noticias, en todos lados. Es una tomada de pelo el país. Miren acá, en esta noticia lo explican muy bien. Para la oposición, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner implosionó. De hecho, en esta nota dice que el ex gobernador de Mendoza dijo lo siguiente. Ahora resulta que el salvador sería Maza, el mismo que llegó último a la conformación del Frente de Todos y al que todo el kirchnerismo tilda como el primer traidor. Para ellos toda esta locura es muy normal, son oficialistas y oposición. Es una tomada de pelo. Realmente es que esto es inexplicable. Es inexorable la cachetada que nos vamos a dar, que Argentina está yendo sin rumbo, sin gente al mando. Es un gallenero, o sea, es una locura. Y miren cómo sigue la novela esta porque esto es buenísimo. O sea, me río para no llorar realmente. Tensión en el gobierno, renuncias, malestar, presiones y un Alberto Fernández aislado. Escuchen, lo que se viene a continuación es increíble. Hace unas horas salió esta noticia. Julián Domínguez renunció al Ministerio de Agricultura. Prácticamente nada después salió la noticia que comentaba antes de que la ex ministra de Economía Batakis renunció al Ministerio de Economía. Después salió esta noticia. Renunció Gustavo Bellis, el secretario de Asuntos Estratégicos. Miren cómo sigue la novela. Como renunció Bellis, dejó ese puesto libre. Entonces, Mercedes Marcó del Pont, deja la FIP y ocupará el lugar de Gustavo Bellis en el gabinete. Marcó del Pont, como se fue, dejó la FIP libre. Entonces viene esta noticia. Carlos Castañeto asumirá como titular de la FIP tras la salida de Marcó del Pont. Esto es una tomada de pelo. Y, por otro lado, en otra línea temporal, como renunció Martín Guzmán del Ministerio de Economía, después vino Matakis. Como Matakis renunció del Ministerio de Economía, ahora viene Super Massa. Y Massa era el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces la dejó libre. Así que miren esta noticia. Cecilia Moró será la nueva presidenta de la Cámara de Diputados. Es un gallinero esto. Es para reírse. Es, repito, una hora de teatro de bajo presupuesto. Lo que está pasando en Argentina es tremendo. Nada tiene lógica. O sea, esto es tragicómico. Realmente, no sé si rieron o llorar con lo que estoy hablando. Es una tomada de pelo constante. Escuchen, volviendo a una de las notas anteriores, lo que dijo el senador Alfredo Cornejo. Son increíbles. Tres semanas duró la ministra de Economía. Si esta película de ficción, y agrego yo, de ficción de bajo presupuesto, convertida en realidad sigue su curso. El rumor de su reemplazo surgió cuando ella volvía de reunirse con el FMI. O sea, se fue a reunir con el FMI y después renunció. Donde ya deben estar pensando que esto es un chiste de mal gusto, dijo. Claramente. Argentina se ha transformado en un chiste de mal gusto. ¿Cómo vamos a poder presentarle una cara ahora al FMI? A decir, bueno, vamos a arreglar, ¿cómo vamos a pagar? Si se fue Martín Guzmán, con quien habían arreglado. Después Bataki se fue nuevamente. Ahora está Sergio Massa. ¿Qué va a ir Sergio Massa? Que además no tiene ni idea de economía. Yo no puedo creer en el lío. No solo que se está metiendo el país, sino que también en el lío que se metió el FMI. La verdad que lo lamento por el FMI, pero la que les espera. Esto es de terror. Después se la anotó también Mario Negri y dijo. Cambian ministros como si fueran fichas. Es que realmente es así. Si lo de Bataki se confirma que de hecho esto fue previo. O sea, sí, ya está reconfirmado. Sería la segunda funcionaria que echan en un viaje. Sin estar presente. En realidad, ella renunció. El presidente es testimonial. Y a la vicepresidenta, la única que le importa es su impunidad. Es que tal cual. El país está patas para arriba. Esto es una tomada de pelo. No lo puedo creer, es indignante. O sea, cuando empecé a ver todas estas noticias dije. Esto no se puede creer. O sea, esto no es un país. No hay gobierno, no hay estado, no hay presidente, no hay vicepresidenta. No hay nada. Y se van moviendo como fichas. Que lo explicaba muy bien. O sea, parece un tablero de ajedrez donde se van moviendo. Pero que no tiene ni siquiera una lógica. No hay que ganarle a nadie. Al revés. Estamos moviendo fichas para ver cómo perder. Porque estamos destruyendo al país en el medio. Es una locura. Como les decía antes, uno pasaba a la FIP. De la FIP a lo sé qué. De acá no sé cuánto. Es una tomada de pelo. Además, explíquenme esto. Que es lo más importante de todo. Se supone que si yo pongo a una persona, por ejemplo, en el Ministerio de Salud. Tiene que saber algo de medicina. Ser un experto en algún tema relacionado. Si pongo a alguien en el Ministerio de Economía, tiene que saber de Economía. Y así con cualquier otra gestión, con otro ministerio que sea. Entonces, si están moviendo fichas de un lado al otro. Si uno va acá, después va acá, después va acá, después va acá. Significa que en el fondo, claramente, no sabían o no les importa en lo absoluto la competencia que puedan llegar a tener estos políticos para su cargo. Porque, pensemoslo en una empresa. Van a decir que en una empresa, el CMO, el Chief Marketing Officer, va a pasar a ser el CTO. O sea, va a pasar a ser el Chief Technology Officer. O sea, va a pasar el experto en marketing a trabajar como experto en tecnología. Como los desarrolladores. Lo mismo el que está, no sé, con los desarrolladores va a pasar a ser jefe de logística, de operaciones. Pondrían a un programador en recursos humanos. No, es ridículo. Es todo ridículo. No tiene nombre lo que está pasando. Y repito, es importante, esto hay que recalcarlo. Lo más importante de todo. Están moviendo fichas como si no importara. Poniendo a cualquier persona en cualquier lugar, ya les da lo mismo prácticamente. O sea, lo único que quieren es poner una carita ahí. Alguien que haga, eh, yo soy ahora el nuevo de este lugar. No importa, no sé ni yo dónde estoy, qué lugar es este. Pero bueno, yo soy el nuevo. Salúdenme, hola. Es ridículo. Es ridículo. ¿En qué país normal, decente se hacen este tipo de cosas? ¿Hacen ninguno? Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes qué es lo que opinan de esta locura, de esta novela, de esta película de ciencia ficción de bajo presupuesto. De este gallinero que se ha transformado la política en Argentina. Que me dejen lo que ustedes piensan en los comentarios. Todo lo que quieran agregar lo dejan ahí. Si les gustó el video, los invito a darle a like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris, esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.